¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a hablar de la funda Fusion Magnetic de la marca Rinky. Esta es una de mis fundas transparentes favoritas y en un momento vamos a descubrir por qué. Esta funda la puedes encontrar en Mercado Libre o en Amazon a un costo de $440-$450 pesos aproximadamente. Está disponible en varios colores y la podemos encontrar para toda la gama de iPhone 15 y demás modelos anteriores. Aquí en la parte posterior tenemos este acabado Frosted que es prácticamente mate que nos va a ayudar a tener una resistencia extra a rayones de cualquier tipo. Vamos a tener también un bisel elevado para proteger las cámaras de nuestro iPhone. Y bueno aquí en la parte posterior al hacer una funda transparente realmente no hay mucho que mostrar pero aún así vamos a ir checando detalle por detalle. Aquí en el lado lateral tenemos el botón de bloquear, aquí abajo tenemos arillos para poder poner correas o muñequeras o cualquiera externo que nosotros queramos poner. Y aquí un muy discreto branding de la marca Rinky en un lateral. En la parte inferior tenemos una apertura para nuestro nuevo USB-C, área de micrófono, área de bocinas. Y aquí en el lateral izquierdo tenemos los botones de arriba y abajo y también un botón especial protegido para el nuevo botón de acción. En la parte interior, de hecho curiosamente esta funda en sí el plástico no es completamente mate. Por lo que he visto este tipo de plástico tiene un recubrimiento en esta parte que hace que sea mate. Pero acá en la parte posterior el plástico sigue siendo liso. Entonces aquí tenemos los imanes MagSafe, es una funda compatible completamente con MagSafe. Aquí tenemos información de la marca hecho en Corea, el eslogan de la marca, entre otras cosas. Y tenemos aquí adentro pequeñas bolsitas de aire para ayudar a absorber los golpes en caso de una caída. Aquí tenemos, de hecho hace muchos años en algunas pasó un detalle que aparece como un tipo de marca de agua en algunas fundas. Y empezaron a poner estos pequeños, no sé si se aprecian en el video, pero son como micropuntitos en la parte interior que van a ayudar a que no se vean ese tipo de marcas de agua. Entonces bueno, ya hoy en día esto ya no es un problema, en especial porque los nuevos iPhone ahora son con acabado mate. Antes eran de acero inoxidable, pulido, liso más bien. Y ahorita pues como es un teléfono con acabado mate ya este tipo de cosas no va a ocurrir muy fácilmente. Entonces bueno, vamos a poner nuestro iPhone en la funda. De hecho es una funda que entra con mucha facilidad y listo. Queda como si fuera un guante de nuevo la funda. Aquí en la parte, aquí vemos el iPhone de la parte posterior, luce el color en su totalidad. Aquí tenemos de nuevo cómo se ve el iPhone más a detenimiento. Además de lo que ya vimos, vamos a checar aquí importante el borde de la cámara. Y una de las cosas que me gusta mucho de las fundas de Rinky es que ellos no escatiman en la cantidad de plástico que van a poner alrededor de la cámara. Aquí tenemos unos lentes bien protegidos, bien protuberantes. O sea, realmente no vamos a tener ningún tipo de preocupación al momento de poner el teléfono en la mesa, al momento de que se pueda rayar en cualquier tipo de superficie. Obviamente no recomiendo piedras, pero al menos cualquier tipo de mesa donde lo puedas poner. La cámara de nuestro teléfono no va a tener contacto gracias a estos bastante protuberantes bordes. Aquí tenemos los botones que de hecho son muy presionables, son muy táctiles, se sienten sin ningún problema. De igual manera arriba y abajo. Y el botón de acción nuevo en el iPhone 15 Pro y Pro Max. Aquí tenemos que funciona todo realmente sin ningún problema. Arillos para muñequeras y todo lo demás. Aquí en la parte frontal es una de las cosas que me gusta mucho de este tipo de las fundas de Rinky. Es que ellos tienen unos bordes ligeramente protuberantes en esta parte de arriba y en esta parte de abajo. Para que la pantalla quede bien protegida en dado caso de que la pongamos boca abajo o un golpe o una caída que nos pueda ocurrir. Cabe mencionar que esta funda no la considero una funda muy resistente a golpes. O sea, es ideal para el uso normal, pero si estás buscando mucha protección en este tipo de fundas, bueno, lo mejor es buscar algo un poco más, que sea un poco más grueso. Una de las cosas que me gusta de esta funda es que no añade mucho tamaño y que además es sumamente ligera para nuestro iPhone. Entonces, si te gustan las fundas delgadas, pero que pueden proteger al día a día, realmente esta funda con esto estará con más que suficiente para tu día a día. Además, aquí en la parte posterior tenemos estas elevaciones aquí para que el teléfono no se mueva tanto realmente. Aún así, como es algo entendible, o sea, el borde de la cámara es muy protuberante y aún así ellos tratan como que no se mueva tanto, pero bueno, es algo completamente inevitable. A algunas personas les molesta, a otras personas no tanto, pero bueno, es algo que tenemos que platicar. En la parte frontal queda todo completamente parejo, no hay ningún problema. Realmente es una funda transparente muy sencilla, pero que realmente es funcional para el día a día y que además es completamente compatible con Maxate. Es una muy buena alternativa a fundas transparentes, tomando en consideración la funda transparente de Apple. Y muy pronto voy a tener una comparación entre las dos para que ustedes vean cuál es la funda que se llevarían en cada uno de los casos. Sin duda, por el apartado del precio, la Rinky Fusion Magnetic es una excelente opción por $450 pesos. ¿Hay fundas más baratas? Sí, hay fundas más baratas, transparentes. Sin embargo, me gusta mucho el nivel de calidad y acabados que tienen las fundas Rinky. Y realmente yo, año tras año, son las primeras fundas que compro para mis iPhone. Y hasta el día de hoy he tenido muy buenas experiencias con ellas. Entonces, por eso es que año tras año me sirvo de recomendar una vez más la Rinky Fusion Magnetic. Si no quieres gastar tanto dinero y quieres una funda para lucir por completo el color de tu iPhone, que tenga un nivel de protección básico para el día a día y que además tenga un costo muy, muy bueno. Ahora bien, esta funda, y esa es la pregunta que todos vamos a hacer. ¿Esta funda se pone amarilla? O sea, es una pregunta. ¿Se pone amarilla la funda? La respuesta es sí. Este tipo de fundas, al ser fundas que tienen acabados de TPU aquí en los bordes, es muy probable, de hecho es casi seguro que se van a poner amarillas con el paso del tiempo. Realmente con el mismo, con la grasa que producimos o el sudor, o incluso los rayos UV que vienen por parte del sol. Este tipo de materiales, este no porque es plástico, pero estos materiales que son TPU, que son plásticos suaves, con el paso del tiempo tienden a ponerse amarillento. No les puedo dar exactamente o a ciencia cierta cuánto tiempo va a durar la funda antes de ponerse transparente, porque esto depende también de muchos factores como el uso y demás, pero es inevitable que con el uso y con el paso de los meses esta funda va a ponerse amarilla, como le pasa a la gran mayoría de las fundas transparentes que son más o menos de este rango de precio. Entonces, bueno, esto es algo para que tengamos a consideración. Ahora, la funda entra bien, se mantiene bien en su sitio, entonces no es algo que tengamos que preocuparnos de que en dado caso de una caída la funda se nos vaya a salir. No, no es algo que vaya a pasar. Realmente tiene un ajuste perfecto. Aquí en los lados, como es TPU delgado, es normal que se pueda ampliar un poco. Sin embargo, lo importante es que la funda regrese a su estado, a su forma original. Y aquí vemos que esto pasa realmente sin ningún problema. Ahora vamos a probar los imanes MAG-6 para que vean ustedes qué tan potentes son estos imanes. Este es el Pop Grip de la marca PopSocket. Lo acercamos y hasta suena donde se agarra la funda. Vamos a intentarlo otra vez. Listo. Y realmente aquí podemos ver que podemos estar jugueteando con el Pop Grip y realmente la funda y el accesorio se mantienen completamente en tu sitio. Si queremos quitarlo, de hecho los imanes son potentes. Aquí no es tan fácil quitar. No es como que se vaya a separar por ningún tipo de accidente. Sí cuesta trabajo quitar el accesorio. Entonces, bueno, si la preocupación de la potencia de los imanes MAG-6 es una de ellas, créanme, no tiene nada de qué preocuparse con esta funda. Ahora bien, el cargador MAG-6. Vamos a ponerlo de este lado. Aquí está dando su carga normal. Y aquí ya está conectado. O sea, como lo tengo conectado por acá, no es muy largo, pero realmente no se cae. Se mantiene muy bien en su sitio. Los imanes son potentes. O sea, aquí podemos cargar por completo. Obviamente no lo recomiendo, pero bueno, para que ustedes vean la potencia que tienen los imanes. Realmente no es fácil de quitar. O sea, no son imanes que se puedan quitar así como que por accidente. Ahora bien, vamos a probar nuestro arsenal de carteras MAG-6. Vamos a probar nuestro arsenal de carteras MAG-6. Esta es la Peak Design Slim Wallet y se mantiene perfectamente en su sitio. No se mueve sin ningún problema. Nada, todo se mantiene bastante bien. Ahora bien, la funda de piel de Apple, la viejita, de igual manera aquí se mantiene bastante bien. Y lo estoy moviendo fuerte. No crean que lo estoy haciendo así suave. Lo estoy moviendo fuerte. Realmente sí cuesta trabajo quitar este tipo de accesorios. Ahora, la funda de este año, la Fine Woven, en color azul pacífico, también se adhiere bastante bien. Y realmente ni siquiera se mueve de su sitio. Entonces, estos son accesorios que realmente tienen un nivel de imanes aquí. No queda bien, por eso es que se cae fácil. Pero realmente si lo ponemos de este lado... O sea, para que realmente podamos quitar o perder uno de esos accesorios, sí tiene cierto grado de dificultad. No vayan a tener ningún problema con la fuerza de los imanes en este case. Realmente es bastante sorprendente. Considero que tiene imanes muy poderosos. Y bueno, esto es algo que les va a dar mucha más tranquilidad a los usuarios al momento de poner sus accesorios como anillos o agarraderas o demás cosas donde sostener tu iPhone. Que prácticamente dependen de los imanes MagSafe para poder funcionar. Entonces, aquí vemos que los imanes, la prueba de los imanes es buenísima. Y bueno, aquí yo es una funda que recomiendo bastante ya hablando de opiniones personales. Es una funda que recomiendo bastante, aunque aún en el caso de que se ponga amarilla. Porque realmente es una funda que te cuesta 500 pesos, 450 pesos. Tiene un nivel de calidad bueno. Bueno, tiene una fabricación muy buena. Y ojo, yo en los años que he usado estas fundas me duran bastante. Sí, después de unos 6, 7 meses se empiezan a opacar o se ponen un poco amarillas. Pero es algo que le pasa a casi todas las fundas transparentes en el mercado que tiene esta combinación de materiales de TPU. Porque esto es lo que principalmente se pone amarillo. El plástico no. El TPU es lo que cambia de color con el paso del tiempo. Entonces, bueno, yo la recomiendo mucho por el precio. Realmente me gusta mucho este tipo, esta marca de fundas. Es por eso que año tras año la vuelvo a comprar, la vuelvo a comprar. Y bueno, vamos a hacer muy pronto una comparación para que vean entre la funda transparente de Apple cuál será la mejor opción o cuál es la opción que más te agrada. Por lo pronto, esta funda recomendadísima. Si tienen más dudas acerca de la Fusion Magnetic de la marca Rinky, la pueden hacer en la sección de comentarios. Y si también les gusta el contenido y quieren estar al tanto de los siguientes videos, suscríbanse. Es completamente gratis y me dio gusto saludarles. Gracias por ver el video y nos vemos a la próxima.